La gente debería elegir la oficina legal de Brian Fagen por nuestra identidad. Somos abogados, pero lo más importante es que nos queremos mucho. Bueno, decidí ser abogado cuando tenía unos 12 años, porque vi muchas cosas que sucedían dentro de mi familia y pensé que si hubiéramos tenido un abogado, esto no habría pasado. Vi a mi tía luchando en su matrimonio y cómo fue despojada de lo que le correspondía legítimamente. Pero como no teníamos un abogado, no teníamos acceso a un asesoramiento legal adecuado, y por eso perdió, y perdió mucho. Me gradué de la Facultad de Derecho en un momento en que Estados Unidos atravesaba dificultades económicas por las que los abogados no querían graduarse. Y así, cuando me gradué, los trabajos eran escasos y tuve que ser un todoterreno. Y comencé en una firma de planificación patrimonial en una zona boscosa. En su mayoría hicieron sucesiones. Después me metí en consultas fiscales de litigios, y luego pasé a la práctica civil. Y en mi práctica civil, traté muchos casos de derecho inmobiliario, trabajé con muchos inversores, y eso incluyó temas de planificación patrimonial, problemas de sucesiones y de tutela, aunque no lo creas. Porque se deja propiedad a los hijos, y luego ellos intentan venderla, lo que puede generar disputas y otros problemas. Así que durante los últimos 14 años, he estado totalmente inmerso en la planificación patrimonial, las tutelas, la ley de bienes raíces, y así es como estoy aquí. Me encanta el derecho, y en particular el derecho estadounidense. Y como pueden escuchar por mi acento, he vivido en diferentes países. He vivido en otros países, y por eso he tenido la oportunidad de conocer cómo funciona la ley y lo afortunados que somos como estadounidenses, y lo afortunado que soy como abogado estadounidense de ejercer en este gran país. Y odio ser. De hecho, no me importa si suena demasiado patriótico, pero simplemente amo esta área del derecho. Me encanta la planificación patrimonial porque dentro de la planificación patrimonial, puedes tocar a las personas cuando están vivas, y luego puedes efectuar y afectar a las generaciones posteriores a ellas. Ninguna área de la ley actual puede realmente abordar eso. Pero con la planificación de sucesiones, puedo ayudarle ahora con su familia. Puedo ayudarte a mejorar tu vida actualmente. Y luego puedo ayudarte a asegurarte de que tus seres queridos, tus hijos, tengan una vida mejor en las generaciones futuras. Eso es genial. No estoy diciendo que soy empático. No estoy diciendo eso. Pero cuando mis clientes vienen a mí, tomo sus problemas. Me involucro en sus problemas. Sus problemas son mis problemas. Por lo tanto, cuando les doy asesoría, pienso en lo que es mejor y en la mejor manera de lograr las circunstancias correctas, justas y adecuadas. Ese es mi enfoque. Mi enfoque es que voy a hacer por ti lo que yo quisiera que hicieran por mí. La gente debería elegir el despacho de abogados de Brian Fagen por quienes somos. Somos abogados. Pero lo más importante es que nos respetamos mutuamente. No lo digo así como así. Aquí nos importamos los unos a los otros. A los abogados les importa lo que está sucediendo con los demás. Los asistentes legales se preocupan por lo que está pasando con los abogados. Nos queremos. Y se nota en la camaradería y en cómo nos tratamos. Cuando eliges un despacho de abogados, quieres a alguien que entienda que las personas son personas en primer lugar. Y tratan a las personas como si no fueran solo un nombre en una página o un número. Eres alguien único, con necesidades y problemas que necesitas manejar de manera cuidadosa, eficiente y con el mejor trato posible. De la mejor manera posible porque necesitas que te traten como la persona especial y única que eres.